Convocada por distintos sectores de la sociedad, inició en Colombia la 37ª Semana por la Paz y en Barranca Bermeja, un acto ecuménico se dio en la apertura de esta semana, que contó con la participación de autoridades civiles, militares y, entre ellos, organizaciones sociales y las iglesias católica y cristiana. Con alabanzas y mensajes con el lema de esta jornada, Uniendo Voces Construimos País, el templete de la pollera colorá fue el punto de encuentro. La jornada dominical por la paz también estuvo acompañada por Fogones al Parque, actividad liderada por emprendedores locales. Tenemos una programación variada en horarios, en actividades, en espacios, para que todos en algún momento puedan participar y así, al finalizar el próximo domingo 15, con la solemne Eucaristía a las 9 de la mañana, allá en la Iglesia del Sagrado Corazón, podamos decir, yo también celebré la Semana por la Paz. Hoy, con la conmemoración del Día Internacional por los Derechos Humanos, continúa la programación que concluirá el próximo sábado con una media maratón en el nororiente de Barranca Bermeja.